Ahora sí está grabando, pero no ven todavía la pantalla, ¿no? Señor, profe. Ok, listo, permítame un momento. María Cristina tiene el micrófono abierto. No me deja compartir. Sí, sí, está ahí, estoy quieto, no sé qué está pasando, pero bueno, por lo menos los escucho, o sea, el internet está ahí regular, pero ahí está funcionando. Déjame un momentico, pronto si me salgo y vuelvo a entrar a ver si eso mejora, ¿listo? Espero que reaccione. Listo, ahí ya, ¿ya están viendo? Sí. Sí, señor. Perfecto, listo, ya ganamos. Bueno, y está grabando, entonces, listo, yo creo que ya podemos arrancar. Entonces, perdón por estas demoras, pero créanme que no es intencional. No sé qué está pasando, pero bueno. Básicamente, hoy vamos a hablar acerca de por qué estudiar el dinero, la banca y los mercados financieros. En este tipo de situaciones, pues entonces, digamos que resulta bien importante hablar de este tema. Ay, venga, nosotros ya habíamos hablado de esto, ¿cierto? ¿En algún momento ya lo habíamos tocado o no? ¿Que yo me acuerde? No, profe. ¿No? No, profe. No, señor. No, eso, ok, bueno, bien. Señor, profe. Listo, perfecto. Muchas gracias. Entonces, bueno, digamos que el propósito de esta sesión y específicamente de este tema no es más que examinar cómo es que funcionan en realidad los mercados financieros, es decir, todo lo que tiene que ver con lo que ya hemos visto a lo largo de las sesiones, los bonos, las acciones, las divisas y lo que tiene que ver con las instituciones financieras, es decir, los bancos, las compañías de seguros, los fondos de inversión, etcétera, etcétera, y cómo al explorar el papel del, cómo poder explorar el papel del dinero, ese papel que juega en la economía de una nación, ok. Bueno, no solamente una nación, a nivel mundial, ok. En ese orden de ideas, digamos que los mercados y las instituciones financieras no solamente afectan nuestra vida, sino que también involucran flujos de billones de dólares de fondos a través de la economía y esto, pues obviamente, afecta las utilidades de las empresas, afecta también la producción de bienes y servicios e incluso puede llegar a afectar lo que es el bienestar económico de países como los nuestros, ok. Digamos que en ese orden de ideas, pues nos toca hablar, empezar a hablar por el comienzo, que es el mercado de bonos y las tasas de interés, ok. Digamos que en el mercado de valores, bueno, para hablar del mercado de valores, nos toca empezar a determinar qué es un valor. Y un valor es también llamado un instrumento financiero, es decir, ese instrumento financiero es un derecho sobre el ingreso futuro del emisor o sobre sus activos, ok. Entonces, por ejemplo, si yo soy una empresa y emito acciones, yo las acciones no las voy a mandar directamente a las personas o a los bancos, no, yo utilizo como conducto, como vehículo, utilizo el mercado de valores, en donde hay unos comisionistas de bolsa que son los que están autorizados para entrar a este mercado de valores y poner en circulación los bonos, las acciones, lo que yo necesito o lo que yo requiero para poderme financiar y poder desarrollar los proyectos que necesito sacar adelante para que la empresa siga creciendo. Entonces, yo podría decir, ok, soy una empresa, entonces no voy a utilizar el mercado de valores, sino que me voy directamente a un banco y pido un préstamo, pero entonces eso me sale demasiado caro, ok. Entonces, más bien yo digo, ok, no lo voy a utilizar el banco, me salgo de ese sector financiero, de ese sistema financiero, me voy al mercado de valores y puedo tomar una de dos decisiones. Puedo o emitir unos bonos, ¿qué es un bono? Pues es un título valor que, si yo lo pongo en circulación, digamos es un préstamo a un mediano plazo, por ahí un bono a dos, tres, hasta cinco años, yo podría colocar ese bono y lo que hago es que le pago a esa persona que adquiere ese bono para mí, le digo, ok, miren, entonces le voy a pagar ese bono, le voy a pagar unos intereses semestrales de tanto y al final del periodo le voy a pagar, no solamente el capital, sino también los intereses correspondientes a ese periodo. Entonces, pues digamos que sería una buena opción para ese inversionista. ¿Por qué? Porque el dinero lo va a recuperar, porque va a ganar unos intereses y además hay toda una entidad que respalda esa obligación, ok. Pues por ese lado sería bueno. Y es bueno para la empresa, ¿por qué emitir bonos? Porque yo no estoy cediendo el control de la compañía, ok. Con una acción, que es la segunda opción, ahí sí cedo control en la empresa, ok. Y eso a veces no es tan chévere, pero bueno, también tengo que utilizar el mercado de valores para a través de ese mercado poner en circulación las acciones para que otras empresas, otros inversionistas o de pronto otros bancos adquieran esas acciones y tengan control sobre mi empresa, ok. Entonces, es un mecanismo rápido de financiación. Yo puedo sacar cualquier cantidad de acciones, obviamente, previo a autorización de la junta de socios. Y con base en eso, pues voy a recibir la liquidez que necesito y puedo sacar adelante los proyectos. Es decir, me va a llegar una inyección de capital y con eso ya puedo operar, seguir funcionando sin ningún inconveniente, ok. Obviamente, pues aquí estas empresas no es que vayan a llegar directamente a la empresa también a comprar las acciones, no, o los bonos, sino que también por medio del mercado de valores uno se entera y dice, ah, bueno, pero ¿cuál es esta empresa? Ah, no, mire, es la empresa tal, es una sociedad anónima, tiene tanto de trayectoria, estos son sus estados financieros, porque eso tiene el mercado de valores. Perdón. No van a pensar que es coronavirus, pues ya se salen. Pero digamos que algo interesante que tiene el mercado de valores es que está casi que en la obligación de suministrarme a mí como posible cliente, es decir, a estos otros inversionistas, a estas otras empresas, los que están al otro lado y que pueden invertir, de suministrarme toda la información que yo requiera para poder conocer acerca de esta empresa, ¿ok? Entonces, y aparte, algo bien importante es que esa información me la tiene que suministrar gratis, no me puede cobrar por eso. Entonces, este mercado de valores tiene unas reglas, tiene que someterse también a unas, a una regulación, y eso, pues digamos que nos da como cierta garantía, como que uno dice, bueno, está por medio del mercado de valores, es decir, hay de por medio una bolsa de valores que es la que se encarga de vigilar que esta empresa, pues, le esté yendo bien, que tenga buenos rendimientos o que por lo menos sea sólida y que en caso que, si algo llega a pagar, tiene con qué responderle a estos accionistas, ¿ok? Eso, palabras más palabras menos, es lo que sucede en ese mercado de valores. Entonces, básicamente, ese mercado de valores funge como un intermediario entre alguien que necesita dinero y los que tienen esa capacidad de ahorro y tienen el dinero disponible para, por medio de un título, por medio de un bono, de una acción, poderle prestar ese dinero a esta organización. Ahora, no quiere decir que los bonos únicamente existan bajo esa condición, que yo voy a obtener unos recursos y por allá al final me van a dar el capital más los intereses, ¿no? También yo puedo tener unos bonos que se me convierten en otro instrumento financiero, es decir, se me pueden convertir en unas acciones, ¿ok? Entonces, yo le puedo decir a la persona, a este cliente, le digo, mire, yo voy a sacar unos bonos, pero usted no se preocupe porque yo le respaldo la inversión y aparte, al final de los tres años, cuando se venzan los bonos, usted no va a recibir el capital, sino va a recibir unas acciones. Unas acciones que, obviamente, con toda la inversión que ya ha recogido y con los proyectos que he logrado desarrollar de aquí a tres años, las acciones valen mucho más y va a ser una mejor inversión que devolverle a usted el dinero. Ya la persona dirá, no, 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 yo prefiero el bono normal, el que me va a reintegrar el capital y los intereses, o de pronto le suena atractiva la idea y prefiere que ese capital se lo conviertan en acciones. Ese es otro mecanismo que se tiene para eso, ¿ok? Básicamente, pues digamos que aquí se tiene estos otros inversionistas, pueden ser aquí también las empresas o los bancos, cuando adquieren esos títulos que circulan en este mercado de valores, pues esto es lo que esperan estos inversionistas es que ese dinero que van a poner en circulación empiece a obtener unos rendimientos, ¿ok? Que empiece a ganar unos intereses. Eso es lo que más le interesa a los inversionistas, lo que más le interesa a estos ahorradores que tienen esos recursos disponibles para que estas otras empresas que están al otro lado del mercado de valores los puedan utilizar, pero nada es gratis en la vida, entonces, pues básicamente ese es el costo que se debe pagar, ¿ok? El mercado de valores, y hemos visto estas gráficas cualquier cantidad de veces, ya ustedes son duchos en eso, pero digamos que en el mercado de valores una acción común representa una participación en la propiedad de la empresa, es decir, si yo tengo una acción de Ecopetrol, yo soy un dueño minúsculo en Ecopetrol, pero soy dueño, ¿ok? Entonces, ahí aparezco en el libro de accionistas. Digamos que esa acción es un valor que representa un derecho sobre las utilidades, es decir, sobre esos rendimientos que van a entregar, esos dividendos que van a pagar al final del periodo, yo, digamos que tengo ese derecho, eso representa esa acción, me va a decir, ah, usted al final del periodo va a ser merecedor de unos dividendos, muchos o poquitos, eso ya es otro cuento, pero usted va a recibir dividendos, ¿ok? Digamos que el hecho de emitir acciones y venderlas al público es una de las formas que tienen las empresas para poder incrementar los fondos con el objetivo de financiar esos proyectos o esas actividades que tienen planeado desarrollar, pero que requieren de un capital, ¿ok? Y ahí es en donde el mercado de valores, que es el mercado en donde se negocian los derechos sobre las utilidades de las empresas, es decir, las acciones, es el mercado financiero más seguido en cualquier país que tenga uno, por ello, con frecuencia se le llama simplemente el mercado, ¿ok? Un cambio importante en los precios de las acciones en el mercado de valores siempre es una noticia mundial, es una noticia en la sección económica de los noticieros, etcétera, etcétera. Digamos que ahí es importante conocer que, pues digamos que la gente especula acerca de la dirección que va a tomar el mercado y en muchas ocasiones se entusiasma demasiado cuando, digamos que, empieza a alardear acerca de su más reciente gran ganancia, pero, obviamente, y eso es normal, se deprime cuando sufre una gran pérdida, la atención que recibe el mercado de valores probablemente pueda explicarse mejor con un simple hecho, eso es el lugar donde las personas pueden volverse ricas o pueden volverse pobres con una característica específica, rápidamente, ¿ok? O sea, en el mercado de valores usted fácilmente se puede volver rico rápidamente o se puede volver pobre rápidamente, por eso hay que tener tanto cuidado. Entonces, como podemos observar aquí en la gráfica, los precios de las acciones son extremadamente volátiles, después que el mercado se elevó por allá en la década de los 80, en el lunes negro, eso fue por allá en, es aquí en la década de los 80, este lapso de tiempo, esta subida que empezó a tener, el lunes negro fue por allá en octubre de 1987, en ese lunes en negro experimentó la peor caída en un día de toda su historia y digamos que ahí fue cuando el promedio industrial del Dow Jones cayó 22% y eso pues obviamente eso llevó a la quiebra a muchas empresas. Desde entonces y hasta más o menos el año 2000 el mercado de valores experimentó uno de los mayores mercados alcistas en su historia. Entonces se comienza a ver este movimiento ascendente y se ha mantenido ha logrado bajar en algunos momentos pero por lo general ha logrado llegar a fluctuaciones muy altas y digamos que el punto más álgido o el máximo punto de crecimiento fue llegar cuando el índice Dow Jones llegó a un máximo de más de 11.000 puntos y pues eso generó entonces si algunos quebraron cuando cayó en el lunes negro pues muchos aquí repuntaron cuando se obtuvo eso y básicamente con el colapso de la de la burbuja de alta tecnología en la primera década del nuevo milenio o sea por acá en los comienzos del año 2000 ¿se acuerdan de la burbuja de las punto com? Sucede que a raíz de esa explosión de esa burbuja el mercado de valores cayó drásticamente más del 10% a finales del año 2002 entonces se comienza a ver esta caída precisamente porque esas empresas que solamente se dedicaban a tener una página web obviamente pues ahí repuntó el internet entonces muchos trataron de bueno trataron no muchos crearon una página web y por medio de esa página prestaban servicios o vendían productos y pensaban que ya por ese simple hecho su empresa se había multiplicado cientos de millones de dólares por ese solo hecho y eso fue lo que generó la gran burbuja ¿por qué? porque muchas personas se dejaron convencer de eso e invertían en esas empresas cuando esto se empezó a venir al piso pues obviamente muchas personas perdieron su dinero y se nota esa primera caída drástica en el mercado de valores ¿ok? y luego empezó a subir a tener un alto aquí volver a tener ese equilibrio de nuevo a llegar a lo que había alcanzado a finales de la década de los 90 comienzos del 2000 trata de superarlo un poco digamos que en esa época logró subir el Dow Jones más o menos unos 14.000 puntos para luego en el año 2007 caer por debajo de los 8.000 y esto fue la crisis económica de esa época entonces aquí se denota la caída y luego empieza paulatinamente a recuperarse poco a poco y pues digamos que esos son los comportamientos a esto es a lo que se dedican a estudiar por un lado los trading que son los que estudian el mercado de valores y por medio de esto le hacen análisis estadístico y están en capacidad de pronto de predecir cuando se avecina una crisis entonces cada que ellos empiezan a ver una caída así reiterada va a haber una crisis una crisis una crisis pero cuando se toca fondo de inmediato volvís a recuperar nótese que siempre ha pasado esto toca fondo y empieza de nuevo a levantarse eso es lo que trae una crisis entonces muchas veces nos afanamos tanto por una crisis pero nos olvidamos que tan pronto tocamos fondo vuelve de nuevo la reactivación porque ese es el movimiento de los mercados ok ahora porque es importante o para qué sirve la valoración de una empresa porque es que hay dos factores bien importantes uno es lo que vale realmente la empresa que se conoce como el valor intrínseco de la empresa que ese lo dan los libros de contabilidad combinado con los productos que vende el posicionamiento de esos productos todo eso genera ese valor intrínseco de la compañía pero otro es el valor de la acción en el mercado de valores ¿por qué? porque puede ser que por algún evento digamos quebró bueno yo soy el señor de Apple y yo vengo vendiendo mis productos y todo normal el precio de mi acción está normal pero quebró IBM entonces todos los de IBM los que eran clientes de IBM se volcaron a comprarle a Apple a comprar los productos de a comprar Max y todo este tipo de productos de tecnología que vende Apple entonces cuando ese movimiento se empieza a presentar estas personas que ya que dejan ya de ser clientes de IBM empiezan a comprar acciones de Apple porque yo soy el dueño de Apple y comienzan a comprar esas acciones y eso hace que el valor de mi acción se eleve ok independientemente de que yo no haya hecho ningún desarrollo tecnológico no haya creado ningún nuevo producto no haya hecho ningún nuevo convenio no haya hecho nada si mi valor intrínseco sigue igual pero el valor de mis acciones empiezan a subir porque por el comportamiento del mercado entonces al momento en que más personas empiezan a comprar mis acciones mi valor de la acción comienza a subir ok eso para tenerlo en cuenta entonces retomando el tema de para qué sirve la valoración de una empresa digamos que es cierto que toda cuantificación de un valor económico siempre tiene intrínseco algún componente subjetivo todo pues va a depender de cuál sea la situación del bien que estamos valorando y también cuáles son nuestras intenciones con ese bien ok y ustedes ya creo que ya hemos hablado de lo que son los repos qué quiere decir eso de las intenciones con ese bien yo como empresa puedo salir y decir que eso fue el descalabro que tuvo yo ya les había hablado de los repos es que perdón hoy viernes uno ya a esta hora ya no se acuerda de qué realmente ha hablado con toda la cantidad de temas que hay que tratar a lo largo de la semana pero un repo básicamente es una forma de financiación bastante común pero que es muy flexible y se puede llegar a corromper esa inversión en qué sentido un repo es que yo saco a la venta unas acciones y si veo que no las pude vender vuelvo y las compro y vuelven a mí yo vuelvo a tener el control de la compañía eso es hasta ahí perfectamente normal ok pero qué pasa si yo digo me quedo pensando y digo tan bobo yo pues porque si estoy vendiendo acciones y luego con el paso de los días yo mismo las compro obviamente no es que yo salgo y vuelvo al mercado de valores y las compro no yo le digo a mi corredor de bolsa digo ahí viejo hágame un favor cómpreme esas acciones tome la plata cómprelas usted y me las devuelvo ok entonces el tipo dice ok listo ahí también hay digamos que el corredor está corriendo suena raro el corredor está corriendo pero el corredor digamos que tiene está cometiendo ahí o está cayendo en un riesgo y es que lo puedan sancionar por ese por servir de de conejillo en ese tipo de transacciones pero lo que pasa es yo saco acciones las pongo en el mercado y luego el comprador el mi corredor de bolsa las compra y eso es transparente para el mercado y el mercado comienza a decir ah bueno qué chévere están subiendo están comprando muchas acciones de la empresa de Alex entonces vuelvo y saco y vuelve el corredor de bolsa y compra y yo vuelvo y saco y él vuelvo y compra y eso hace que el valor de mi acción vaya subiendo poquito a poco pero va subiendo va subiendo va subiendo y eso hace eso llama la atención de los inversionistas los que están todo el día pegados al computador para ver cuál es la acción que está mejor valorada cuál es la mejor inversión y comienzan a ver las acciones de Alex miércoles este man qué está haciendo mire todas las acciones que están comprando yo me le mido algo está haciendo ese man que está haciendo que está haciendo que el precio de la acción suba tanto a veces las personas ni indagan simplemente ven el comportamiento estadístico de una gráfica y con base en eso toman decisiones y uno tiene que averiguar a qué se dedica esa empresa será que está siendo investigada será que es una empresa que acostumbrada a hacer trampitas a tener negocios bajo cuerda de pronto será una empresa que está por ahí metida con actividades de actividades terroristas con lavado de activos todo eso yo me tengo que enterar pero a veces nos puede más no sé si la avaricia sea una palabra muy fuerte pero nos puede más esa tentación por adquirir esas acciones que pronto no pensamos en eso no consultamos sino nuestro afán es comprar ya porque eso se está moviendo y ahí voy a ganar voy a buscar el momento de especulación más acorde a mis necesidades para poder vender eso ¿y qué ocurre? entonces pues en ese punto ya se configura casi que una burbuja y es ahí cuando se da cuenta el gobierno o algún ente se da cuenta de lo que yo estoy haciendo con mis repos y me caen me sancionan salgo por noticias y básicamente ahí es cuando la burbuja estalla las personas el mercado de valores de esas acciones pum se desploman completamente y las personas que habían invertido ahí su capital y lo quieren recuperar pues ya no van a recuperar lo mismo ¿por qué? porque el precio de la acción cayó completamente eso es lo que se hace con esos famosos repos ok que pues vuelvo y digo lo que hizo Interbolsa lo que hizo Lehman Brothers también y lo que hacen muchas compañías que se dedican a eso a comprar y a vender a vender sus propias acciones y ellos mismos las compran ok entonces digamos que en el caso de una empresa no es lo mismo valorarla teniendo en mente unas intenciones u otras podemos llegar a valorar una empresa digamos que podemos llegar a valorar una empresa propia porque queremos deshacernos de ella y ponerla a la venta entonces yo digo no, mire esta empresa es bollante esta empresa está funcionando mire todo lo que vendemos pero mentiras simplemente lo estoy haciendo para elevar su precio y de esta forma me la paguen mejor y yo ya me deshago el negocio y ya el señor cuando la adquiere va a irse estrella de frente con la cruda realidad ahora también puedo hacerlo para buscar una financiación utilizando su valor como aval o porque queremos sacar al mercado participaciones de nuestra empresa en una situación opuesta podemos querer valorar una empresa una empresa ajena para poderla adquirir para obtener parte de sus acciones para invertir en ella a través de otro tipo de fórmulas etcétera etcétera en ese sentido nuestra intención como inversores es fundamental a la hora de determinar el procedimiento que debemos utilizar para valorar una empresa y este procedimiento a su vez va a cambiar drásticamente el resultado de nuestra valoración ok entonces hay que indagar por dos términos que son bien bien diferentes digamos que aquí hay que diferenciar lo que es el valor y lo que es el precio ok cuando oímos o leemos por ahí noticias relativas a la compra de empresas pues la transacción suele venir expresada en una sola cifra se trata de una cantidad concreta que se ha fijado a través de una serie de negociaciones entre las dos partes involucradas digamos que esa cantidad es el precio que se ha pagado por una determinada empresa y podemos utilizar como ejemplo compras de empresas como instagram ¿sí? ¿dónde está instagram? a ver aquí como instagram como whatsapp estos otros ya no me lo sé bueno ustedes sabrán más de tecnología pero digamos que cuando uno escucha eso se va a dar cuenta de pronto que facebook compró instagram por 730 millones de dólares ¿sí? o google compró youtube aquí google que compra youtube lo hizo por 1650 millones de dólares o los 21800 millones de dólares que el dueño de facebook pagó por comprar whatsapp ¿ok? entonces cuando hablamos de todas esas cantidades estamos hablando de precios netamente ¿ok? estamos hablando solo de precios pero aunque pueda parecer extraño el precio no tiene por qué reflejar el valor de una empresa y de hecho es muy común que valor y precio no coincidan ¿por qué? porque el valor es un concepto que alberga un mayor componente de subjetividad ¿ok? subjetividad entiendan subjetividad como algo digamos el gusto es subjetivo lo que le gusta a usted puede que a mí no me gusta eso es subjetividad ¿sí? es muy propio de la persona entonces siguiendo uno de los ejemplos anteriores es muy probable que la valoración de whatsapp de esta herramienta tecnológica en el momento de su compra por parte de este señor el dueño de facebook fuese menor de los 21800 millones de dólares que finalmente pagó por hacerse con esta con esta empresa sin embargo también uno puede decir bueno pero Esteban ¿por qué soltó tanto billete por esta por esta empresa? ¿será que si lo valía? uno puede decir bueno de pronto el que facebook haya comprado whatsapp de pronto fue un movimiento estratégico que le puede repercutir a facebook un mayor interés puede ser que ellos ya hayan estimado que la sola compra de esta empresa no importa lo que me cobre va a beneficiarme más adelante ¿ok? eso también puede llegar a influir el precio de una de una empresa ¿listo? y de pronto se pudo haber también estimado que con esa compra que hizo este señor de whatsapp podría llegar a eliminar competencia ¿sí? o de pronto se hace más fuerte en internet porque ya son dos plataformas las que va a tener más instagram y ya estamos hablando de tres plataformas ¿sí? si esa sea la que fuera eliminar competencia o hacerse más fuerte lo que va a hacer es que él una cosa que sí tiene garantizada es que va a tener mucho más peso en el sector de las telecomunicaciones por eso whatsapp era mucho más valiosa para facebook que para otras compañías de ahí que pagó lo que pagó porque no solamente este señor estaba interesado en comprarla había más clientes google si otra otro tipo de compañías querían hacerse con whatsapp pero a la larga pues por la cifra que ellos estaban pidiendo el único que la pudo respaldar fue facebook entonces nótese lo importante que resulta ser lo que es el precio y el valor muchas veces el precio tiene otros componentes que persiguen el hacerme con una empresa el hacerme con una organización google también por el hecho de haber comprado estas otras compañías cada vez adquiere más poder incluso se habla de monopolio ok porque ya tiene tanto poder lo ha concentrado solo en ese sector que ya el las actividades antimonopolio de eeuu ya se han dado cuenta del tema y han empezado a legislar sobre eso pero hemos hablado acerca de cómo valorar la empresa del valor de la empresa y todo esto pero no hemos hablado de cuáles son las técnicas que existen o cuáles son esos métodos que hay para poder valorar una empresa entonces de entre todos los métodos posibles que existen para poder valorar una empresa hoy vamos a hablar de cinco específicos ok estos métodos estos cinco métodos digamos que se trata de métodos que son desarrollados por expertos en empresas y finanzas y digamos que aquí la la puesta en práctica conlleva un cierto grado de complejidad en cualquiera de ellos pero si podemos hacer una una aproximación simplificada para poder comprender qué factores están relacionados con la empresa tiene es decir qué factores que estén relacionados con la empresa hay que contemplar para poder valorar esa empresa de una manera muy asertiva entonces vamos a encontrarnos o lo que vamos a trabajar ahorita es el valor contable el valor de liquidación el múltiplo de las ventas el valor de los beneficios y el valor de los dividendos esos son cinco métodos para poder valorar una organización y con base en eso pues digamos que vamos a empezar a desglosar uno por uno entonces tenemos lo que es el valor contable este valor contable digamos que se trata de un método de valoración que está digamos que 100% basado en el balance o en el estado de situación financiera de la empresa y digamos que es uno de los más sencillos de calcular este método sólo tiene en cuenta el patrimonio neto de la empresa en este método en el del valor contable se toman los activos de la empresa es decir los bienes patrimoniales que tiene en ese momento pueden ser las aportaciones de los diferentes socios todo lo que son la propiedad planta y equipo beneficios que tiene ahí retenidos a lo largo del tiempo de la actividad de la empresa etcétera y luego se le restan las deudas los pasivos lo que esa empresa está de bien ok entonces en ese orden de ideas aquí tenemos un ejemplo una empresa formada por tres socios en la que cada uno aporta 100 millones de pesos y en la que en el momento de la fundación piden un crédito de 200 millones para comprar un local y comenzar a funcionar a esto le añadimos un gasto en mobiliario y equipos informáticos de 10 millones y otros 50 millones de beneficios retenidos a lo largo de su actividad entonces tendríamos lo siguiente a nivel de activos viene obviamente pues el dinero que con el que los aportes sociales que dieron que dio cada uno de los socios por 100 millones eso me da 300 millones y de ahí yo ya empecé entonces a comprar mobiliario y equipos por 10 millones tengo unos beneficios ahí de 50 millones eso me da un total de 360 millones ok pero a esto le tengo que restar los pasivos es decir ese crédito que obtuve para poderme financiar un crédito por 200 millones de pesos así las cosas pues simplemente el valor contable resulta una resta tomo el total de mis activos 360 millones y le resto las deudas y eso me queda un patrimonio neto de 160 millones de pesos ok y como es de suponer este tipo de método de valoración resultará especialmente favorable en el caso de empresas con altos bienes patrimoniales es decir que tengan inmuebles que tengan maquinaria vehículos mobiliario etcétera etcétera y no tanto para otro tipo de empresas que basan su negocio en otros factores no tangibles entonces digamos que todo esto entra a sumar ahora no solamente estamos hablando aquí que ese valor contable me atañe el tema de netamente activos fijos yo también puedo tener muy bien valorado varios intangibles por ejemplo una patente que se yo me gané la licitación de construir otro canal no el canal de Panamá sino el canal de Nicaragua esa sola esa licencia que le acaba de dar que se acaba usted de ganar para desarrollar esa obra en Nicaragua eso es un bien intangible muchas veces esos esas patentes esas licencias esas marcas valen incluso mucho más que lo que tiene la empresa en sus activos eso como para tenerlo en cuenta porque ese es el vivo ejemplo de una Coca-Cola empresas que ya su marca y su prestigio está tan bien posicionado en el mercado que eso vale más digamos que lo que tiene más peso al momento de valorar una organización pero digamos que no es solamente el valor contable el que tenemos también tenemos lo que es el valor de liquidación ese valor de liquidación digamos que se realiza por medio de un cálculo se calcula ese valor de liquidación entonces lo que se hace es una estimación del valor de la empresa en un momento específico si todo su patrimonio se vendiese a precio de mercado ok y en este caso no se tiene en cuenta los precios de los activos sino su valor en una posible venta actual y eso pues deriva en que haya que ajustar los precios de los bienes a lo que dicta el mercado ok en este caso entonces tenemos un ejemplo que dice una empresa formada por tres socios en la que cada uno aporta 100 millones y en la que en el momento de la fundación piden un crédito de 200 millones para comprar un local y comenzar a funcionar y a esto añadimos un gasto inmobiliario por 10 millones y otros 50 millones de beneficios retenidos a lo largo de su actividad tendríamos entonces partiendo de ese ejemplo entonces vamos a suponer lo siguiente que los equipos informáticos y el mobiliario se depreciaron o se devaluaron con el tiempo desde el momento de su adquisición y eso es lógico el local entonces si estos equipos informáticos se deprecian junto con el mobiliario el local de pronto porque está ubicado en un sitio estratégico o porque yo movía tanto el negocio se valorizó y nos podemos imaginar que vendemos el mobiliario y los equipos informáticos por 2 millones y el local lo vendemos en 250 millones habíamos adquirido el local en 200 millones pero ya por la valorización se subió a 250 entonces prácticamente dispondríamos de 252 millones con los que procederíamos a cancelar ese crédito de 200 de forma anticipada y nos quedarían 52 millones que sumados a los 50 de beneficios y a los 300 de aportes de los socios al inicio de la actividad tendríamos un valor de liquidación de 402 millones para ese preciso momento obviamente estos son un poco de cuentas alegres que se hacen hoy en día pues digamos que esto no es así como tan a la topa tolondra hoy gracias a las NIP pues digamos que si yo quiero valorizar el local no es que yo diga ay no si es que como yo vendo tanto y yo lo lo decoré tan bonito y le puse estas ventanas entonces para mí eso tiene un valor sentimental entonces yo lo voy a vender en 250 millones no ya le toca a usted salir al mercado o contratar a un perito para que venga y le diga por favor dígame cuánto vale este local ah sí señor ese local vale 223 millones de pesos miércoles pero si yo lo quería vender en 250 no señor usted no lo puede vender en 250 es lo que diga el mercado ok entonces pues hay que tener un poquito más de cuidado con el tema luego viene el otro método que es el múltiplo de las ventas este método el de múltiplo de ventas es un método de valoración que suele emplearse con empresas de tecnología ok se basa en un cálculo orientativo que se obtiene básicamente multiplicando el dinero aportado por las ventas de una empresa por un coeficiente entonces ese coeficiente digamos que va a estar determinado por una serie de análisis de la actividad de la empresa en un periodo previo así como digamos que de analizar otras empresas de actividad similar de manera que el valor obtenido pueda extrapolarse al momento de la valoración básicamente ¿qué es lo que hacen? toman el valor de la digamos que toman ese valor de la empresa por lo dividen entre las ventas y con base en eso sacan el cálculo de lo que a hoy está costando esa empresa esto suena muy loco uno dice pero como con una simple división yo voy a sacar eso y ya voy a saber cuánto es lo que vale la empresa vuelvo y digo hay miles de hay muchísimos métodos para valorar una empresa no sé si han escuchado EBITDA hay muchísimos que se limitan a hacer simplemente unos pequeños análisis de manera muy rápida pero que a la hora de la verdad eso simplemente me da una idea y luego yo voy a entrar a decir ah bueno está dentro del presupuesto ahora si entro y vengo a negociar y me meto más en profundidad en la negociación ¿por qué? porque ya logré determinar que yo puedo aplicar a esa negociación entonces digamos que esto también tiene tiene mucho de negociación mucho de poder de negociación para tratar de adquirir una organización porque la están vendiendo ¿ok? el otro método se denomina el valor de los beneficios y este sí es muy conocido el famoso PER ¿ok? este método bueno ¿qué significa PER? PER es la relación precio por ganancias es decir price to earnings ¿sí? bueno price to earnings ratio que es relación de precio por ganancias y básicamente este este método suele ser especialmente útil para valorar empresas que cotizan en bolsa ¿ok? lo que hacen es que tratan de determinar la relación existente entre lo que se paga por cada acción ¿sí? y el beneficio que nos aporta anualmente entonces voy a tener aquí el precio sobre el beneficio por cada acción y con base en eso determino este PER y ya pues simplemente digamos que eso me da una visión para poder entrar a negociar si es que me interesa ese tipo de organización porque si no me interesa pues paso de largo pero en muchas ocasiones vale la pena hacer este tipo de ejercicios para poder entrar a determinar ese el actuar de esa de esa compañía y ver si de pronto por qué no aplica para lo que yo quiero hacer en ese momento y el otro es el valor de los dividendos entonces digamos que el valor de los dividendos digamos que a través de este método lo que se hace es que se calcula el valor de la empresa en función de los dividendos por cada acción que se espera obtener y para esto hay que calcular el dividendo que aporta cada acción de la compañía y habrá que dividirlo por la rentabilidad exigida por el accionista entonces por ejemplo un accionista tiene 50 acciones de una empresa a un valor de mil pesos por acción y unos dividendos de 100 pesos o sea está teniendo unos dividendos del 10% por cada acción entonces supongamos que este accionista exige una rentabilidad del 3% por sus acciones el 3% de rentabilidad exigida supondría unos dividendos mínimos de 3 centavos por acción y para calcular el valor actual de cada acción lo que hacemos es el valor de la acción es igual a los dividendos que estamos pagando de 100 pesos lo dividimos entre ese 0,03 que es el 3% de la rentabilidad exigida por ese accionista y eso me da 3,333,33 ese digamos que debería ser lo que se espera que valga esa acción ok vuelvo y digo esto es aquí así muy por encima pero digamos que es para mostrarles que es muy diferente el valor de la acción a el valor del el valor intrínseco de la empresa digamos que a hoy el valor de la de la acción de Ecopetrol digamos que no representa lo que verdaderamente vale la empresa hoy en día ok la empresa y si se llega a hacer con con la con la venta de ISA pues va a ser muchísimo más fuerte esa empresa en el mercado en el sector petrolero y sobre todo como una como la empresa líder para los recursos del gobierno ok porque pues es una empresa pública entonces pues volviendo a nuestro tema de por qué estudiar las instituciones financieras y la banca pues digamos que las instituciones financieras y obviamente el negocio de la banca pues prácticamente digamos que cuando uno habla de las instituciones financieras y el negocio de la banca obviamente pues está involucrando ahí los bancos y otras instituciones financieras todas ellas son las que hacen funcionar los mercados financieros es decir sin esos jugadores en la cancha los mercadores financieros no serían capaces de mover fondos desde los individuos que ahorran hasta los que tienen la oportunidad productiva de invertir ok y en consecuencia pues digamos que tienen un papel crucial en la economía entonces digamos que el sistema financiero y lo vimos la sesión pasada tiene tiene una estructura que se ve que es jerárquica pero que a la larga resulta ser algo compleja ¿por qué? porque en ese sistema financiero pues están los establecimientos de crédito están las entidades aseguradoras están los fondos de pensiones etcétera etcétera y por la actividad que cada uno de ellos desarrolla pues eso lo hace un poco complejo ok por otro lado digamos que el dinero que es digamos el producto líder en este sector tanto en el de las instituciones financieras como la banca el dinero conocido como esa oferta monetaria pues se define como como cualquier cosa que generalmente se acepta en pago por bienes o servicios o en el reembolso de deltas entonces el dinero básicamente se vincula con cambios en las variables económicas que logran afectar a todas las personas y es importante para la salud de la economía y es en esta parte en donde pues digamos que uno tendría que hablar acerca de para dónde va hoy en día la economía básicamente estas instituciones financieras y la banca hoy en día se bueno ya ya se ha empezado a hablar de lo que es el sistema financiero cuántico alguno ha leído del tema lo hemos hablado aquí lo hemos tocado muy por encimita pero no sé si de pronto alguno ha tenido oportunidad de leer sobre eso les comento con ese sistema cuántico financiero lo que se busca a partir de ahora es dar un giro de casi 180 grados de lo que hoy conocemos como el sector financiero y la banca es decir con ese sistema cuántico financiero se busca crear el famoso reseteo financiero global y esto qué significa porque no falta el que se está asustando no simplemente lo que está pasando con esto es que ese reseteo financiero global digamos que lo van a dar en torno a la tecnología ok digamos que esa tecnología la tecnología que hoy conocemos y la que viene aquí en adelante con todo el sistema financiero cuántico va digamos que va a superar el sistema que hoy conocemos y no solamente lo va a superar sino que lo va a ser capaz de blindarlo ok es decir muy pocos van a acceder al sistema financiero y esos pocos que van a acceder van a no van a poder hacer o llegar a desarrollar actividades fraudulentas en ese sistema financiero entonces lo están totalmente blindando para evitar que sufra algún tipo de de pérdida por el desarrollo de su actividad digamos de su objeto social ahora este sistema cuántico financiero es digamos que a hoy se considera el invento más importante de la humanidad por encima de internet ok o sea imagínese a donde está llegando y básicamente este sistema cuántico financiero tiene cuatro aristas o lo vamos a ver desde cuatro aspectos diferentes el primero es la tecnología cuántica esa tecnología cuántica se desprende de la física cuántica y que básicamente la física cuántica es estudiar las partículas de los átomos si el átomo es la partícula más pequeña entonces con la física cuántica se puede estudiar los componentes del átomo o sea a ese nivel están llegando es el primer componente la tecnología cuántica pero hay otro componente que es la computación cuántica y digamos que para ponerlo así en la carta blanca y esperando que ustedes complementen el tema con algo de lectura por su cuenta digamos que esa computación cuántica imagínese usted que para realizar una operación factorial de más de 400 dígitos uno diría bueno pues sí de pronto no lo puedo hacer en una calculadora pero puedo tener un buen computador que me la pueda desarrollar imagínese sólo para desarrollar una operación factorial de más de 400 dígitos se requiere del uso de todos los computadores que hay en el mundo incluidos los supercomputadores que tiene Google y que tiene también IBM y con todo y esto se requerirían más de mil años trabajando los siete días de la semana los 24 días las 24 horas del día los 360 días del año y para que entre todos eso toda esa dinámica o sea todos los computadores más las supercomputadoras trabajando todos los días se necesitaría mil años ok entonces imagínese ese ese tema para poder desarrollar esa operación se tardaría mil años todos los equipos intercomunicados interconectados trabajando para resolver una operación que requiera una digamos para poder desarrollar una operación factorial de más de 400 dígitos eso se tardaría ahora que pasó con el computador cuántico que desarrolló Google y el otro que desarrolló IBM pues el de Google es más eficiente y logró hacer esta operación de una de realizar esa operación factorial de más de 400 dígitos la logró hacer en entre 3 y 4 segundos ok entonces notes el poder computacional que tiene ahora uno pensaría que pues las esas grandes multinacionales como Google e IBM pues están liderando el mercado cuántico uno dice bueno si ya lo lograron desarrollar estos manes se taparon en plata pues les cuento mis amores lindos que el verdadero líder de la computación cuántica es su amiga China ellos tienen un computador cuántico lo lograron ya desarrollar y está en funcionamiento ese computador cuántico en sus últimas pruebas que hicieron logró ser 100 billones de billones no millones 100 billones de veces más rápido que el computador de Google entonces imagínese usted que puede pasar quién controla ese computador quién controla esa super tecnología y otra pregunta que cabe ahí es qué pasaría si esa tecnología cae en manos incorrectas entonces ya hemos visto dos componentes la tecnología cuántica que deriva de la física cuántica que básicamente lo que hace es estudiar las partículas que componen un átomo que se supone que es la partícula más pequeña pero qué compone el átomo eso lo estudia la física cuántica y la computación cuántica que es hacer operaciones de una manera impresionantemente rápida ok y hay un tercer componente que se llama la inteligencia artificial esa inteligencia artificial pues básicamente palabras más palabras menos busca emular el cerebro humano y se ha visto estancada esa inteligencia artificial ¿por qué? porque no ha podido tener su máximo desarrollo por la tecnología que a nivel de equipos tenemos hoy en día entonces con los equipos de cómputo que hay hoy en día pues se logra hacer algo de inteligencia cuántica pero no lo que se espera ok entonces lo que se está buscando ahorita es que esa inteligencia artificial haga parte o se se procese a través de lo que es la computación cuántica y esto obviamente eliminaría la limitante que hoy tiene y puede llegar con esa combinación computación cuántica con inteligencia artificial puede llegar a superar el cerebro humano es decir no necesita que haya un humano enseñándole dándole instrucciones o comandos no ya esa inteligencia artificial va a ser capaz de autoaprender y tomar decisiones es decir esto nos puede llegar a superar ¿listo? y el cuarto componente es obviamente ya la cereza del pastel que es el sistema cuántico financiero que es básicamente un nuevo modelo económico financiero que combina la computación cuántica y la inteligencia artificial cuántica como una sola plataforma operativa entonces señores y señoras esto que se viene va a ser poderosísimo y si se utiliza mal nos va a dañar la vida firmemente a todos ¿por qué? porque imagínese una inteligencia artificial que sea capaz de superar lo que nosotros hacemos como humanos pues básicamente nos vamos a quedar sin qué hacer ¿sí? porque ya todo lo tienen hechos ¿ok? entonces es una reflexión para que lo puedan digerir este fin de semana puedan investigar sobre eso y hablamos de ese tema en la próxima sesión arrancamos por ahí nos tomamos unos 15 minuticos para hablar acerca de lo que es ya realmente el sistema cuántico financiero ¿ok? ¿les parece? si les suena el tema o está muy harto sí señor ¿les parece? que bien sí son interesantes sí profesor es interesante van a dar cuenta lo que van a descubrir y lo que hagan y lo que pueden llegar a aprender ¿ok? entonces es simplemente para estar empapados de lo que se viene aquí a futuro y ¿cómo nos puede llegar a afectar? ¿ok? bueno eso era lo que les quería comentar el día de hoy les agradezco mucho la asistencia perdónenme por favor la demora pero fue un tema netamente de internet que ya a esta hora se arregló se normalizó por obra y gracia y no por obra y gracia de la computación cuántica pero pero sí logramos sacar adelante el tema muchas gracias gracias por la asistencia y pues nada nos vemos en 8 días ¿les parece? tranquilo profe sí gracias gracias profe gracias profe bueno muchas gracias a todas cuídense mucho y nos vemos en 8 días ¿ok? lo mismo profe feliz noche gracias que estén bien feliz noche profe ok lo mismo cuídense mucho gracias 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 gracias